La senadora Xochitl Galvez Ruiz, que ya se ve con la banda presidencial, que es ella la indicada para ganarle a Morena en el 2024, según lo dice Vicente Fox, según lo dice Santiago Krill, Claudio X González, y ella misma ya se la creyó junto con todos sus Xochitl Lovers, Ahora anda de ambientalista en la sierra, en el campo, caminando en las montañas, y deja a su suerte con una margarita. Vean nada más la ridiculez de esta senadora panista. No la veo en el Senado haciendo su trabajo, pero vean nada más la ridiculez. Hola, estoy aquí en la parte alta del Tepaquetek, lo que ven atrás son los cerros, puse ahí mi celular en un árbol, y vamos a deshojar la margarita que me encontré aquí, son silvestres aquí en la parte alta. Continuará, nos dejó con la intriga, ¿qué va a decidir la margarita por Xochitl Galvez? ¿Será ella la nueva presidenta de la República? No cabe duda que el hambre está canijo y el miedo de perder el hueso, más.